Sientes que tu mente no para, sientes como que vas a enloquecer, no puedes ni dormir, como que no estás aquí, como si te perdieras en esos pensamientos. Podrías estar teniendo pensamientos obsesivos por ansiedad y no te das cuenta. Pero no te preocupes, en este video te vas a dar cuenta 4 formas para parar esos pensamientos obsesivos que tienes por ansiedad. Todo se puede arreglar, así que quédate conmigo. ¿Por qué tenemos pensamientos obsesivos? Bueno, pues a lo largo de la vida vamos teniendo experiencias desagradables. Por ejemplo, nos equivocamos, sin querer dañamos a alguna persona, no nos damos cuenta de que hicimos daño, pero nuestro inconsciente sí lo sabe o a lo mejor sentimos culpa por algo que también creemos que hicimos mal. No precisamente es que lo hayamos hecho, pero dentro de nuestro sistema de creencias está que aquello es malo y entonces estamos tratando de encontrarle una solución a todo aquello que ya pasó. Y sin querer, en estar buscando analizar, encontrar esa solución, pues nos vamos enredando en un círculo vicioso en el que ya cuando menos pensamos ya estamos girando ahí y la ansiedad se dispara aún más debido a todos esos pensamientos negativos que tienen que ver con situaciones vividas que también nos ocasionaron emociones que no nos gustan, que nos duelen o lo que llamamos emociones negativas. Algo que te quiero recomendar, súper importante, es que te des cuenta. Si estás sintiendo que hiciste algo mal, ya no lo niegues. Si estás arrepentido o arrepentida de algo que hiciste o estás sintiendo resentimiento, rencor, odio, enojo, tristeza por algo que alguien hizo o por algo que viviste y no te gustó, es momento de admitir que eso te está pasando que te está doliendo para que puedas llegar a un descanso de decir ya sé qué es lo que me está pasando y no creas que estos pensamientos son algo que viene de fuera, algo maligno, porque muchas veces eso sentimos pensamos que a veces es algo que alguien nos hizo una maldición, depende de las creencias de cada quien no estoy criticando nada de eso, pero aquí estamos hablando de encontrar una solución y te invito a que pruebes esto que hoy te voy a recomendar, pero lo más importante siempre para poder encontrar una solución es darnos cuenta qué es lo que nos está pasando por la mente en lugar de decir no quiero darme cuenta, no quiero saber, ya no quiero pensar en eso, no, al contrario busca darte cuenta en qué estás pensando y qué estás sintiendo debido a qué pasó y ya te voy a dar la primera forma para que puedas manejar estos pensamientos obsesivos por ansiedad, que a lo mejor pues no habías encontrado solución, pero si tú sigues estas recomendaciones al pie de la letra te aseguro que vas a encontrar parar, vas a lograr parar esos pensamientos pero con conciencia, si puedes buscar ayuda profesional es muchísimo mejor porque así le vas a dar seguimiento a ese problema, a ese conflicto, ese trauma, aquella situación del pasado que no está resuelta y que hay que resolverla en ti, en tu interior Forma número uno, parar el pensamiento Como te decía hace un momentito, es muy importante que te des cuenta qué es lo que estás pensando si ya entraste de nuevo a ese círculo en el que el pensamiento está repitiéndose una y otra y otra vez para que tú puedas decir así de simple, basta puedes usar cualquier palabra que sea para pararlo basta, alto, para, detente cualquier palabra que tú quieras usar o en el idioma que tú quieras siempre y cuando tú te des cuenta que tu mente ya está dando vueltas de nuevo o que no ha parado, ya es el momento de que le digas basta y te va a obedecer, te lo aseguro pero tienes que probarlo por ti a mí me ha servido mucho imaginarme que acá es donde voy a mandar esa orden que acá está mi mente y yo le digo a mi mente, cuando ya me doy cuenta le digo volteo hacia arriba mis ojos y le digo basta, para, ya estuvo bien detente, alto si es necesario que digas todas las palabras al mismo tiempo, todas juntas, hazlo si hay que hacerlo dos veces más, tres veces más, cuatro veces más hay que hacerlo siempre y cuando lo hagas con amor sin que te tortures, sin que te presiones porque esto no se trata de sufrir se trata de encontrar un alivio para ese pensamiento para esa mente que está dando vueltas y que ya te tiene cansado o cansada se trata de encontrar solución forma número dos enfoque consciente si luchamos por querernos quitar esos pensamientos de la cabeza es que yo no debería pensar esto yo no debería estar pensando no debería preocuparme no me debería importar no me debería afectar no me debería yo sentir triste no me debería si entre más hagas eso ese pensamiento más va a crecer pero lo estás haciendo en desorden ¿qué vas a hacer? vas a tomarte 20 minutos enfocado o enfocada conscientemente en ese pensamiento para que en esos 20 minutos le des rienda suelta en 20 minutos nada más a pensar en eso solo 20 minutos y después de esos 20 minutos entrégalo dítelo a ti mismo o a ti misma entrego este pensamiento y te retiras a seguir haciendo tus actividades diarias esto es cuestión de práctica tienes que probarlo si más tarde después de esos 20 minutos notas que de nuevo estás enredado o enredada en esos pensamientos tienes que parar siéntate tómate 20 minutos porque no te puedes tomar 20 minutos mientras andas manejando o corriendo o trabajando no tienes que tener la disposición y la voluntad de tomarte ese tiempo consciente para ti como yo estoy aquí imagínate que estás tú sentado o sentada en un lugar donde solamente estás tú respiras y te haces la pregunta ¿en qué estoy pensando? ¿qué es lo que está dando vueltas en mi cabeza? a ver le voy a poner atención en lugar de quererlo negar y en lugar de quererlo evitar voy a ver oh me estoy sintiendo culpable estoy pensando que soy culpable estoy pensando que no voy a poder estoy pensando que no soy capaz estoy pensando y me estoy sintiendo que no soy suficiente porque incluso ahí también puedes encontrar emociones pensar y sentir y conforme te vas dando cuenta así como te lo estoy dando en este ejemplo pon una alarma de tu celular 20 minutos para que suene y cuando pasen estos 20 minutos ya digas oh ya terminé de pensar al menos por estos 20 minutos agarré como si hubiera agarrado el pensamiento de todo el día sin control y lo encapsulo en esos 20 minutos y le doy rienda suelta y me doy un descanso verás que descanso tan grande vas a sentir en el momento en que en ese momento dejas que fluya todo lo que estás pensando en esos 20 minutos y va a venir un alivio porque vas a tener un enfoque consciente un manejo de tus pensamientos obsesivos y por lo tanto tu ansiedad va a disminuir en esos 20 minutos si la ansiedad vuelve a sentirse la vuelves a sentir es que de nuevo los pensamientos ya están ahí obsesivos hay que volver a hacer esta práctica hasta que día con día se vaya haciendo un hábito y vayas notando la mejoría porque esto es así es gradual hay que irlo practicando para que cada día sea más y más la mejoría forma número 3 descarga a través de la escritura muchas personas me han preguntado y cuando las atiendo en consulta me dicen oye Gaby pero es que estoy pensando mucho en mi pareja en decirle todo eso que le quiero decir cuando estamos muy enojados son pensamientos obsesivos cuando tú piensas ahorita que llegue le voy a decir lo que pienso y por qué se fue con esa persona y seguro que ya andaba con otra o con otro y por qué se fue a tomar y se fue con los amigos y seguro que quiere más a su familia que a mí y seguramente ya anda hablando mal de mí con los demás todos esos son pensamientos obsesivos tú crees que porque los piensas es la realidad pero no solamente son pensamientos obsesivos no se los vayas a decir a tu pareja no se los vayas a ir a echar en cara a esa persona porque si no vas a seguir peleando con esa persona ya sea tu pareja tus amigos tu mamá tu papá tu jefe tus hijos qué vas a hacer te vas a fijar en qué estás pensando y lo vas a descargar en la escritura todo eso que les quieres ir a decir a ellos ponlo por escrito escríbelo no quieras que salga bonito así como se los vas a decir que eso que vas a pensar ocasiona pleitos ponlo en la escritura pienso que me vas a engañar seguramente ya te fuiste con otra seguramente ya te fuiste con otro o seguramente te gastaste el dinero todo ponlo ahí y al final de la escritura también tómate 20 minutos para esto y al final de la escritura ya que descargues rompes las hojas y las tiras y después te vas a premiar te vas a tomar algo rico vas a irte a dar una caminata algo que a ti te guste mucho y ahí ya descargaste y evitaste seguir haciendo lo mismo que luego te arrepientes ir a echar esos pensamientos que te están torturando a ti se los echas a la otra persona y ya no solo te torturan a ti torturan a la otra persona y arruinan tu relación haz esto si quieres que tu relación de pareja y tu relación con la gente mejore y hasta se salve forma número 4 busca la calma eso es súper importante dedícate a hacer una meditación tómate un rato para respirar 20 minutos nuevamente no tienen por qué ser 2, 3 horas 20 minutos de meditación aquí en mi canal tenemos muchas meditaciones que tú puedes buscar métete a mi canal navega y encuentra la que tú creas que te pueda servir aquí tenemos meditaciones para la paz meditaciones para la alegría meditaciones para dejar los celos meditaciones para dejar los pensamientos negativos tenemos de todas busca la que más se te acomode para encontrar ese equilibrio en ti en calma igual ponte en un lugar donde estés nada más contigo y pon tu meditación guíate con el video y verás qué bien te vas a sentir y eso va a ayudar a que ya no estés pensando en lo mismo porque ya va a estar ocupada tu mente en otra cosa distinta así es como se logran los cambios te voy a dejar aquí en la cajita de información varios enlaces de meditaciones que te van a servir muchísimo y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar y sobre todo tu mente se va a sentir muy relajada y ya no se va a sentir como que está en la locura ya lo verás pruébalo hazlo si tú sigues estas formas y haces las meditaciones que te voy a dejar te aseguro que te vas a evitar una depresión vas a evitar la ansiedad y si ya estás en eso te vas a recuperar además de que te recomiendo que tomes terapia eso es súper súper importante así que hazlo ten fe hazlo con esperanza hazlo con buena voluntad y verás que te funciona créelo si no no te lo estaría recomendando porque tratamos de recomendarte cosas que sean para tu bien para que tú mejores y tu vida sea feliz yo soy tu amiga Gaby Machuca y te quiero muchísimo y espero que todo lo que aquí te compartimos te ayude déjame aquí en los comentarios tu experiencia dime si los videos te están ayudando si ya estás practicando esto que te recomiendo aquí en este video dime cómo te vas sintiendo porque me interesa mucho saber si te funciona gracias besitos gracias 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 por ver el video.